Gol de las Águilas, gol de Clusener, Gonzalo Clusener necesitaba que alguien le pagara la cuenta y se la pagan rápido que apenas dos minutos en el partido para explotar en la pantalla de Vicente el pum 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 del Motagua, Motagua se pone a ganar Gonzalo Clusener así es, apenas a los dos minutos de partido Kevin López que anda on fire, que está en un gran momento en el torneo con mucha libertad, gana la pelota, está en el área, levanta la mirada, está solo Clusener Gol de Motagua que marca el dos goles por cero en el estadio Excelsior de Puerto Cortés en una pésima salida por parte de Platense, le regalaron la pelota Iván el Chino López querían a los López, aparecieron los López en el puerto uno da asistencia y el otro anota, se equivocó, perdió la pelota o ceguera Néstor Orlando ahí está Kevin López y está dialogando con uno de sus compañeros para poder ejecutar el penal todos afuera solo el portero y el penalero en el área, atento al portero que no se adelante listo tenemos a Kevin López, Kevin va a disparar, la va a empujar, le va a pegar, le pegó, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol de Kevin López! Kevin, el Choloma López, el lanzamiento penal, le pega con la derecha, a la derecha del portero Bruno Alemán, que no puede llegar, y los López siguen funcionando, la banda de los López y aquí Kevin López explota la pantalla de Televiscentro con el pum, 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 pum de las Águilas ¡Motagua 3! Platense 0 Sí, no sé si se queja Mendoza de que le rozó, pero no, se resbala y comete la infracción posteriormente y Kevin López no falla desde el punto penal, Néstor Porque conoce bien aquí a Gutiérrez Cuenca viene para ejecutar el penal, listo, prepara ahí está la derecha ¡Gol! ¡Gol del Tiburón! ¡Gol de Gerson Gutiérrez Cuenca! El colombiano que no falla, le pone la derecha, le pega por arriba para facturar y hacer el 3 a 1 que mete o le da ilusiones a Platense nada para Johnny Pipi Ruger y aquí suena, explota el pum, pum ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tiburón! Osved Pérez con la asistencia y Héctor Aranda con el número 20 anotando el 2 a 3 a favor de Platense en la previa con Orlando y con Néstor solo estábamos seguros de esto de que iba a haber goles con Platense va a haber goles con Platense va a haber drama como en los últimos partidos regaló mucho con sus errores defensivos Orlando y está cuesta...